Papayito, que jodidos mijo, aquí estás otra vez echado aquí en el parque papayito La gran chucha, siempre te vengo a ver aquí en la misma posición mija Ah don Gosecho, ya va a empezar usted otra vez, aquí estoy mire descansando Papayito, pero cansado, por qué mijo, por qué estás descansando Ya arranaste la leña, ya fuiste a arreglar por lo menos tu cama, ya arreglaste todo ahí Yo soy aragán, así me gusta vivir la vida y así me voy a morir Pero un Gosecho hablando de araganes, cuando nosotros nos morimos, vamos al cielo o nos vienen a traer Mira papayito, a mí los araganes me caen mal, mi hijo Miras que cada vez que yo veo un aragán, todo el cuerpo me empieza a hervir papayito Me enoja ver un aragán, y esa maña te la tengo que quitar papayito Pero espérase un Gosecho, yo ya no tengo ganas de correr ¿Por qué no vas a tomar tres cosas? Tipitapa, tipitapa, tipitapa Que yo me voy, yo me voy pa' mamá Naya Tipitapa, tipitapa, tipitapa